¿Qué tal amigos? Buen día, aquí les muestro la amasadora la amasadora para, pues puede ser para harina de trigo, puede ser para harina de maíz hay quien la usa para mezclar carnes, etc es eje horizontal con palas esta es la de 25 kilos de capacidad, 25 kilos de masa o de producto y esta es la de 50 tenemos hasta 100 kilos de capacidad bueno, este es un pedido especial, le pusieron ruedas aquí les muestro los equipos estas máquinas técnicamente son muy sencillas, por eso son muy solicitadas técnicamente, como les digo, es una banda, una catarina o sea, no hay engranes, no hay ningún tema complejo aquí en cuestión de refacciones o post, en el servicio post venta por eso es una máquina muy demandada y pues bueno, aquí la pueden ver, cualquier duda los atiendo con gusto aquí por Whatsapp saludos